Durante los siguientes días, el Ipsa podría profundizar su actual retroceso buscando 3.779, aunque a partir de éste pudiendo volver y recuperar con facilidad. Buscar oportunidad de compra recuperando a partir de 3.779, recuperando a partir de 3.714 y rompiendo sobre 3.941. Hoy lunes, fluctuando bajo el rango 3.841-3.839, debería encontrar el mínimo en el rango 3.819-3.822. Buscar oportunidades de compra recuperando a partir de 3.822, recuperando a partir de 3.789 y finalmente sobre 3.859 con objetivo en 3.880 y sobre 3.880. Durante los próximos días, observando la paridad dólar-peso fluctuar sobre 6.9820, estará presionado a encontrar el techo en 7.880. Por el contrario, bajo 6.9820, el peso podría perder en búsqueda de 6.8790, aunque sobre éste manteniendo su actual trayectoria depreciativa. Buscar oportunidades de compra recuperando a partir de 6.8790, recuperando a partir de 671.90 y rompiendo el techo en 708.85. Por el contrario, buscar oportunidades cortas bajo 708.85 y rompiendo bajo 687.10. Hoy lunes, observando el peso sobre 602.98.10, podría profundizar su depreciación en búsqueda de 702.65 y el rango en 707.65-708.85. Por el contrario, fluctuando bajo 6.98, podría ganar en búsqueda de 6.93.80. Buscar oportunidades largas recuperando a partir de 693.80, 683.80 y rompiendo sobre 708.85. Por el contrario, buscar oportunidades de venta corta, encontrando 707.65 y bajo 691.65. Hoy lunes, observando el cobre fluctuar sobre 222.55, es probable una leve recuperación en búsqueda al rango 227.30-228.70. Por el contrario, bajo 220.94, es probable que encuentre el significativo soporte en el nivel 216.68. Durante los próximos días, observando la paridad euro-dólar fluctuar bajo 1.0821, estará presionado a perder en búsqueda de 1.0606. Hoy lunes, podría ganar en búsqueda de 1.0823 y volver a perder, como podría perder y encontrar soporte en el rango 106.58-106.21, pudiendo volver a recuperar. Finalmente, hoy lunes, observando Standard & Poor's fluctuar sobre 2.093, prima su fuerza alcista en búsqueda de 2.115. Posteriormente consolidado sobre 2.116, podría encontrar el techo en 2.134. Únicamente bajo 2.078, perdería su momento donde corto plazo, pudiendo corregir hacia 2.040, aunque sobre este nivel, manteniendo su tendencia de mediano plazo alcista. Dicha tendencia se perdería, estabilizado bajo 2.021. Días yoto. Días yoto. Días colect two. ¡Punch, darleило�сыл alaño plazo! Desde el futuro no querido, Sandurniس. Y.